Hola amigos de YouTube, se preguntarán por qué estoy tan formal, bueno, resulta que llegamos a los 100 suscriptores Pero además de eso, me acabo de graduar, entonces, miren, miren, déjenles muestro Mira ahí que dice, Eugenio Martínez Lozano, ingeniero industrial y sistemas Entonces, sí, me acabo de graduar, felicidades para todos aquellos que también se están graduando como yo Y quería compartir algo que aprendí en mi carrera, que pues me resultó interesante, creo que es muy útil Entonces, se los quiero enseñar, es una forma para conseguir vuelos baratos Ya ven como Skyscanner o Kayak o buscadores así de vuelos, les enseña siempre como, según esto es el vuelo más barato Y hace conexiones, y hace algún algoritmo para llegar a ese resultado, bueno, esto es como una forma manual De encontrar la opción más barata, entonces, déjenles muestro más o menos cómo va este rollo, ¿verdad? Esta es la clase, se llama Métodos para Toma Decisiones Fue una presentación que enseñé, y bueno, lo que queremos es, Skyscanner te muestra vuelos baratos Pero no significa que sea la ruta más barata, entonces, es como que vamos a tratar de ganar la Skyscanner Y ya lo he pensado, es como que, bueno, sí, se supone que es posible que, si tú consigues un vuelo de aquí Por ejemplo, en mi caso, yo quiero llegar a España, porque en España está el amor de mi vida Entonces, sale más barato salir de Estados Unidos a España que de México a España Entonces, ¿qué tal si hago un vuelo barato de México a Estados Unidos y luego de Estados Unidos a España? Bueno, sí, pero hay muchas opciones, ya puede que salga de Cancún o de México O de la ciudad de, no sé, Guadalajara O de alguna forma así, para llegar a qué ciudad de Estados Unidos puede ser Nueva York O Miami, o no sé, entonces, es como, ¿cómo le haces para lidiar con tanta complejidad? Y hay un método que se llama la ruta más corta Y es este concepto en el que analizas como, fum, fum, fum Es una forma de deshacer esta complejidad, ¿vale? A ver, para explicar esto de la ruta más corta Vamos a usar este diagrama ¿Qué tal? Estamos en A y queremos llegar a G Y hay varias rutas que podemos tomar Entonces, ¿qué sale más barato? Si irnos por de A a D, que cuesta 3 Y luego de D a F, que cuesta 1 Y luego de F a G, que cuesta 3 O de A a B, que cuesta 2 Y luego de B a F, o de B a D O puede ser de A a C, o de C a T Y luego de D a G Nosotros lo que queremos es, en nuestra hoja de Excel Poner las rutas que nos puedan llevar De nuestro origen, en mi caso San Luis, a Madrid Y bueno, esto fue lo que yo hice Mi criterio para la búsqueda de vuelos es que La fecha tenía que ser el 12 de enero del 2018 Ese es el boleto, la fecha del boleto en el día que voy a volar Ajá Y luego tienen que ser boletos sencillos De origen San Luis Potosí Porque es mi ciudad y quiero llegar a Madrid Y pueden hacer la escala que sea necesaria Siempre y cuando sea la más barata Ese es el objetivo No importa el tiempo que tardes Este, tiene que ser la más barata Entonces aquí, esto es el precio a vencer Hice una búsqueda en escala de escáner Así, San Luis Potosí a Madrid El 12 de enero Y la opción más barata fue Este que hace dos escalas Es un vuelo de 21 horas Que hace escalas en México y en Miami Y cuesta 11,099 Ajá, 11,099 pesos Este es nuestro objetivo a vencer Vamos a ver qué podemos hacer Bueno, déjenles platico cómo está la cosa Yo hice una hoja de Excel En la que puse todos nuestros vuelos Puse todos los vuelos, este, sencillos Puse origen, destino, la aerolínea Con qué agencia de viajes En plan, si te lo vende alguna de, no sé Travel Gino, Expedia, cosas así El precio, el tiempo que tarda Y ya, ajá Entonces, vean, por lo pronto vean hasta aquí Primero, definir qué vuelos En plan, qué opciones hay Porque no sabemos si la más barata va a ser Llegar de México a Miami Y luego de Miami a Madrid O si sale más barato Desde el mismo tiempo decía México Y luego de México a Los Ángeles Y luego de Los Ángeles a Londres Y luego de Londres a Lisboa Y luego de Lisboa a Madrid ¿Sabes? Entonces es como que yo nada más busqué Qué maneras hay para llegar Por ejemplo, aquí debe de haber alguna de Cancún Cancún FLL Ni me acuerdo dónde está O Cancún, Miami Y luego otra vez Miami, Madrid O Esta de Copenhagen a Madrid O sea, ya hay alguna que llega a Madrid Entonces es como que Busqué todas las formas posibles que hay Para hacer conexión Pero ahora, ¿cómo defines cuál es lo más fácil? En plan, no te vas a ir sumando De que este más este Y cuánto me da Entonces para sacar la óptima La forma más fácil es que primero Le asignamos un nodo A cada aeropuerto En plan, el aeropuerto de San Luis Es el nodo 1 El aeropuerto de Madrid Es el número 2 Nada más le damos un número El aeropuerto de Cancún número 3 Miami 4 México 5 Monterrey 6 Así Ajá Todas las opciones que hay Fum, 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 fum Son 20 aeropuertos Y bueno, aquí está el precio Entonces Hay un programa que se llama QM para Windows Y este programa Lo va a resolver Para darnos la ruta Óptima O la ruta más corta Lo descargan Es gratis Lo pueden buscar como QM for Windows Hacemos un archivo nuevo En el módulo Ok, ya lo encontré Es aquí donde dice Networks Y luego File New Y aquí donde dice Shortest Route O ruta más corta ¿Vale? Es eso Lo que vamos a usar Entonces, bueno Título, no sé Lo que sea Número de branches Es el número de ramas De conexiones que tenemos En este caso Bueno Son todos los vuelos que tenemos Que son 36 vuelos Pero en vez de decir Miami, Madrid O no sé qué Vamos ahora a referirnos A estos aeropuertos Con un número Ajá Que sería 4 2 O sea Inicia en el 4 Llega al 2 Y cuesta En vez de distance Esto sería costo Cuesta 4.854 Que es este de aquí arriba Madrid Bueno Miami, Madrid 4.854 Ajá Madrid es el 2 Miami es el 4 Entonces 4, 2 Y así Todo Cada uno de los vuelos El precio que tiene Y es que te das cuenta Por ejemplo Un vuelo de aquí de México A Estados Unidos Te puede costar De San Luis, Potosí A Dallas Que es un vuelo Nada más de 2 horas Te cuesta 8.653 Pero luego hay vuelos Por ejemplo Como este de 3 horas De Ryanair Que es de Copenhagen A Madrid Que son 3 horas 25 O sea Está más lejos Que el de San Luis A Dallas Y cuesta 451 pesos Entonces Son esas como Pequeños vuelos Que te pueden hacer Una conexión Y que te ahorran Mucho el precio Entonces Una vez que tenemos Así todos los nodos Lo metemos en Windows De que No sé Determines el número De branches Que vamos a tener Aquí por ejemplo No sé 36 Ajá Este Bueno Como le van a llamar Al branch Lo que sea Le das ok Y aquí es donde Metes todos los valores Ajá Una vez que metes Todos los valores Le das en resolver Bueno Tienes que decir Cual es el origen En plan Cual es el origen Y cual es el destino En mi caso Fue Origen San Luis, Potosí Y llegar a Madrid Entonces El origen Fue De San Luis, Potosí O sea Del nodo 1 Y llegar al nodo 2 Que es Madrid Aquí yo le puse En plan 1 y 2 Y le das resolver Y te va a arrojar Una ventana Así Con el resultado Te va a decir Distancia total O bueno En nuestro caso Es el costo Que fue de 7869 Y cual es la ruta Que sería Del 1 al 5 Del 5 al 12 Del 12 al 15 Del 15 al 2 Y la distancia acumulada Y si lo traducimos Bueno Del 1 al 5 Es de San Luis a México Del 5 al 12 Es de México a Los Ángeles Y luego de Los Ángeles A Copenhagen Y luego de Copenhagen A Madrid Y eso tiene un costo De 7869 Pero entonces Ahora Si vemos Los vuelos individualmente Los busqué Y Este Ahora tenemos que ver El problema De si coinciden las horas Dice Si no es como que Uno es antes que otro O así Bueno Y aquí El único que vimos El único que Con el que tuve problema Fue este De San Luis a México Que sale a las 7.50 Y llegarías a las 9 Pero luego el de México A Los Ángeles Sale a las 7 O sea sale antes Entonces Este Bueno Para resolver este problema Simplemente Consigues un camión Y llegas a A México Antes ¿No? Pero eso O sea lo importante Es más como esto Que por ejemplo De México A Los Ángeles Llegas a las 9.15 Y estás ahí en el aeropuerto Esperando de las 9.15 Hasta las 6.30 Y sales de Los Ángeles A Copenhagen Bueno Llegas al día siguiente Es un vuelo de 10 horas Llegas a Copenhagen Este 1 significa Que es el día siguiente A las 2 Y luego Llegas a Estás a Copenhagen Y Esperas de las 14 A las 20 horas Y luego tomas este vuelo A Madrid Que solo cuesta 897 Este cuesta 2.997 Y 3.500 Entonces para este caso En el que tienes que llegar antes O sea ya es como que Ahí tú checas Que onda con tus vuelos O sea si se hacen o no Y pues aquí la forma Que yo tuve para resolver Este problema Fue simplemente Conseguir un camión Con primera plus Y te ahorras De hecho Este aquí Te ahorras un dinero Del vuelo Este 250 pesos O sea mira Esto costaba Le restas este pedazo Del vuelo Que lo vas a quitar En vez de irte en avión A México Te vas en camión Que van a ser 5 horas O algo así En vez de 2 Pero bueno Y si tienes Tarjeta de estudiante Solo pagas La mitad O sea 2.50 Y si no Pues pagas 500 pesos Igual te ahorras Aquí unos 300 pesos Y el costo sería Más o menos 7.223 Entonces ¿Qué implica todo esto? Bueno Aquí va la cosa Son 4 horas De camión 4 horas 15 minutos Del primer camión En plan de San Luis A México Y luego 1 hora 45 Para llegar a tu primer vuelo O sea tienes 1 hora 45 De que llegas A la estación de México Como en la madrugada Para llegar A tu primer vuelo Ok Entonces es una ventana Un poco Un poco Estrecha Pero pues si no Pues tú En plan Tomas un vuelo antes O no un camión antes Pero bueno Eso es lo que dije Y luego 4 horas 15 minutos Del vuelo De México A Los Ángeles Y luego esperas 9 horas 15 minutos En Los Ángeles Tienes tiempo de pasear O de comer O de tirarte En el piso Del aeropuerto Y sentarte Con tu celular O esperar Lo que sea Bueno Pero eso implica Y luego un vuelo De 10 horas 35 De Los Ángeles A Copenhagen Y luego esperar 6 horas En Copenhagen Y luego El vuelo De 2 horas 15 minutos De Copenhagen A Madrid Estos son Más o menos 38 horas 50 minutos De aventura Por 7 mil 223 pesos Contra El vuelo De De 21 horas Que nos daba Este Skyscanner Por 11 mil 99 pesos Que bueno 21 horas Contra 39 Este Pues ahí está Ya en cada quien ¿Sabes? Si crees Que puedes hacer La diferencia Es de 11 mil De 7 mil A 11 mil Son como 4 mil pesos Si crees Que puedes hacer 4 mil pesos En una ventana En 18 horas Pues igual Te ahorras este tiempo Y lo pagas Pero si no puedes hacer Tú puedes ahorrar 4 mil pesos De esta manera ¿Sabes? Este Entonces en conclusión Es posible Encontrar vuelos Más baratos De los que los buscadores Más populares Ofrecen Esto como Skyscanner o kayak O sea Le puedes ganar La cosa es que Hagas esto De encontrar Todos los vuelos Que son necesarios Para ver Que conexiones Puedes agarrar Y ya Gracias Eso está ¿Les gustó Mi presentación? Está chido ¿No? Así que sí amigos Eso fue Todo Espero que les haya Resultado interesante Que lo intenten En plan Una cosa que Es importante mencionar Es que por ejemplo Cuando consigues un vuelo Con una sola aerolínea Aunque hagas muchas escalas Si llegas a perder Una escala La aerolínea Te va a reponer Algunas veces Te repone Como eso Que perdiste Si en un avión Llegó tarde Pues entonces Te reponen Y te dan algo O sea Como que Para que no te tengan Así al aire Pero en este caso Si vas a comprar Puros vuelos Este Como O sea Si tus vuelos No coinciden Que son de la misma Aerolínea O algo así Y solo son vuelos Individuales Entonces ahí corres El riesgo De que por ejemplo No sé En Copenhagen En enero Haya tormenta De nieve O yo que sé Algo así Pierdes tu vuelo Entonces puedes perder Los demás Ahí está el riesgo Pero Puede funcionar Puede que De verdad Te rífes Así que Ahí lo tienen Eso fue todo Este Me alegra Estar de vuelta Ya estoy graduado Soy todo un ingeniero Pueden creerlo Eugene Ingeniero Así que Si amigos Espero que estén Muy bien Que les haya servido Que hayan aprendido algo Y los veo La próxima Hasta luego amigos Subtitulado Subtitulado Subtitulado